Número tres, cuando... Ah, perdón, tres. Sí, perdón. Hola, mi gente, ¿cómo están? Soy Viviana Castrillón. Y se acerca el Día del Amor y la Amistad. Y nada más chévere que empezar esa noche con una sesión de baile. Les voy a dar cinco canciones muy especiales para empezar su noche romántica. Y mi top cinco es de salsa romántica o salsa de alcoba. Ideal para que tú, mujer, puedas bailar o, por qué no, la pareja pueda bailar. Número cinco, Tú con él, de Frankie Ruiz. Esta canción me encanta por el sonido que tiene, por la letra es súper chévere. Pueden bailar y pueden seducir. Número cuatro, Viejo Motel, de David Pavón. Esta canción me gusta porque es una canción muy vieja, pero nunca pasa de moda y es perfecta para bailar. Número tres, cuando hablan las miradas de Guayacán Orquesta. Nada más escúchenla, provoca mirar y seducir. Canción número dos, Busca por dentro del grupo Nietzsche. Esta canción es perfecta para dedicar este mes de Amor y Amistad. Para mí, la número uno es Deseándote, de Frankie Ruiz. Para mí, con esta canción, pues me pongo a bailar, mi pareja lo seduzco. Es la número uno y es la ganadora. No la pueden dejar pasar. Gracias. 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 Gracias.